Mi nombre es Fernanda Melchor, soy mexicana, soy una escritora que nació en el puerto de Veracruz. Esto está en la costa del Golfo de México. Estoy muy orgullosa de ser la novena participante en la Residencia de Escritores del Malva, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es la primera vez que vengo a Buenos Aires, es la primera vez que estoy en Argentina. Aunque conocí a otras ciudades del Cono Sur, jamás había estado aquí. Y estoy feliz porque estoy muy contenta de conocer esta ciudad que hasta entonces solo había conocido en los libros y en la música. Aquí en la Residencia yo quisiera, estoy trabajando en un proyecto de novela, de narrativa, de ficción. Es un proyecto que todavía no tiene nombre, pero se trata de una narración que ocurre en Veracruz, en el lugar de donde soy originaria, y que va a abordar un periodo muy interesante que ocurrió en el año 2011, que es el año de la eclosión de la violencia, de la lucha contra el narco en México. Y es el último año que yo paso en Veracruz, antes de mudarme, después de haber pasado toda mi vida, 30 años, en el puerto. Me mudé de la ciudad y este proyecto tiene mucho que ver con el clima que se vivía en ese entonces, con el clima de violencia externa, pero también con una especie de clima de violencia interior. Para mí fue un año de muchos cambios emocionales también. Entonces, pues en el libro quiero justamente hablar de estos cambios, de estos conflictos internos y externos. Aquí en Buenos Aires lo que quiero hacer es trabajar en un borrador más o menos extenso que ya tengo. Entonces, la chamba, como decimos en México, el trabajo es más bien de revisión, de corrección y de reescritura. Me parece que cuando uno viaja y cuando uno está en otro lugar, el trabajo de reescritura resulta muy agradable. Trabajar con algo que a lo mejor ya está formulado, cosido a medias y aquí terminar, decorarlo, pulir los detalles. Suelo hacer los borradores muy rápidos, pero sí me llevo bastantes meses, a veces incluso años de corrección y de pulir estos trabajos. Y para mí es un verdadero privilegio poder estar más cerca de mis lectores argentinos, de mis lectores en Buenos Aires. Y pues bueno, voy a estar cinco semanas en la ciudad, cinco semanas donde tengo pensado explorar sus calles. Un poco lo que hablaba Borges en el fervor de Buenos Aires, que él prefería, decía, recorrer las calles ordinarias, cualquiera. Y es un poco la idea también, y trabajar y escribir, conocer a tus colegas, conocer lectores, realizar eventos, estar más cerca del público argentino. Me han dicho que mis novelas han funcionado aquí bastante y pues yo quisiera tener esta oportunidad para estar más cerca de ellos.